COTRIBAL 3D Hola amigos, hoy es un gran día Mamá, se acabó la crema dental No hijo, esto no solo me alcanzó para comprar una guía pan Porque para la crema dental no me alcanzó Ah, ok Tranquilo, no se asusten Es que en el país nos están enseñando A cómo sobrevivir con un solo dólar al mes Mmm, qué rico se ve esta arepa Y si le echamos un poco de man... Mamá, ¿y no hay mantequilla para la arepa? No hijo, no hay para comprar Está bien Bueno, es que quizá tal vez Nos están impulsando a hacer dieta Bueno, me voy a bañar para ir a clase Oh no, no hay agua Pero tranquilo, es para enseñarnos a ahorrar agua Ya que se está acabando en toda la tierra Vieron, qué bonito día en Venezuela Ey, quieto chamo, dame todo lo que tengas Oye, tú no fuiste a que me metieron preso ayer por robar Sí, pero tengo un primo en la policía y me soltaron Vieron, no todo está mal Todavía hay amor entre familias Y se ayudan a salir de los problemas Así que Venezuela es un buen país para vivir Ey, amigo, mi madre está muy enferma No tengo para comprar su medicina Y el bueno solo cansa para medio comer No tiene que me preste Eh... ¿Pueden borrar esa parte del video? Bueno, amigo Vieron lo grandioso que está la situación en Venezuela Oigan ¿Pueden encender la planta eléctrica? Eh... No, no hay gasolina Ni siquiera tengo para el carro para ir a mi casa Bueno, está bien Si me escuchan La electricidad la cortaron para ahorrar Bueno, amigos Chao Gracias por ver el video Un abrazo psicológico Y tranquilos Que todo está bien en Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!